Recorremos el centro y sur del Perú con los hermanos Jareles Para que tu vienes a buscarme, si tu amor volumbre ya lo olvide Y a borrar tus mentiras y engaños, que un nuevo amorcito ya encontré Para que tu vienes a buscarme, si tu amor volumbre ya lo olvide Y a borrar tus mentiras y engaños, que un nuevo amorcito ya encontré Ya no quiero explicaciones, recordar tus malas acciones Todo el tiempo con tus traiciones, has matado mis ilusiones Ya no quiero explicaciones, recordar tus malas acciones Todo el tiempo con tus traiciones, has matado mis ilusiones Los hermanos Jareles Para que tu vienes a buscarme, si tu amor volumbre ya lo olvide Y a borrar tus mentiras y engaños, que un nuevo amorcito ya encontré Para que tu vienes a buscarme, si tu amor volumbre ya lo olvide Y a borrar tus mentiras y engaños, que un nuevo amorcito ya encontré Ya no quiero explicaciones, recordar tus malas acciones Todo el tiempo con tus traiciones, has matado mis ilusiones Ya no quiero explicaciones, recordar tus malas acciones Todo el tiempo con tus traiciones, has matado mis ilusiones Hoy paso mi vida cantando, para que tu veas y creas que soy feliz El amorcito que ahora tengo, se ha convertido en la dicha de mi vivir Hoy paso mi vida cantando, para que tu veas y creas que soy feliz El amorcito que ahora tengo, se ha convertido en la dicha de mi vivir Hoy paso mi vida cantando, para que tu veas y creas que soy feliz El amorcito que ahora tengo, se ha convertido en la dicha de mi vivir Hoy paso mi vida cantando, para que tu veas y creas que soy feliz El amorcito que ahora tengo, se ha convertido en la dicha de mi vivir Juanito Torres y su engreído Leonardo Torres Díaz Una vueltecita más, Hugo y Lenin Fuentes No, no, no No, no, no对as que soy feliz Este es el sentimiento de los hermanos Paredes Somos de Chocla Escucha amor mío, esta melodía Escucha amor mío, esta melodía En ella te digo que eres mi alegría En ella te digo que eres mi alegría Mi mente te nombra, mi corazón siente Mi mente te nombra, mi corazón siente En cada momento siempre estás presente En cada momento siempre estás presente Como goza, Freddy Vázquez, Poquillanos, Rubén Quirpe y Segundo Aquino Mi mente te nombra, mi corazón siente Mi mente te nombra, mi corazón siente En cada momento siempre estás presente En cada momento siempre estás presente Eres tú mi vida, sabes que te adoro Eres tú mi vida, sabes que te adoro Eres tú mi cielo, mi bello tesoro Eres tú mi cielo, mi bello tesoro Hoy cuando miro al cielo veo tu rostro al andar Y mis suspiros te digo no te dejaré de amar Hoy cuando miro al cielo veo tu rostro al andar Y mis suspiros te digo no te dejaré de amar Hoy cuando miro al cielo veo tu rostro al andar Hoy cuando miro al cielo veo tu rostro al andar Los hermanos Paredes Somos de Chota, somos de Chota ¡Eso que buena! Oye hermano, ¿por qué te encuentras tan triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Sin mi familia, mis amigos, nadie me visita Seguro esperan que me muera Para que recién lleguen a verme Me da ganas de llorar hermano ¿Para qué vas a llorar? Mejor cantemos hermano A mis amigos y familiares A mis amigos y familiares Quiero pedirles de corazón Quiero pedirles de corazón Hoy que estoy vivo Hoy que estoy vivo Vengan a verme Hoy que estoy vivo Vengan a verme Cuando me muera ya no hay razón Cuando me muera ya no hay razón Si un día muero Que no me lloren Si un día muero Que no me lloren Tal vez en vida cause dolor Tal vez en vida cause dolor No fui un santo Solo un humano No fui un santo Solo un humano Que no se escapa de un error Que no se escapa de un error Esa guitarrita Marco Chavarri Y los teclados del maestro Collito Chávez Estudio Universal A mis amigos y familiares A mis amigos y familiares Quiero pedirles de corazón Quiero pedirles de corazón Hoy que estoy vivo Vengan a verme Hoy que estoy vivo Vengan a verme Cuando me muera ya no hay razón Cuando me muera ya no hay razón Si un día muero Que no me lloren Si un día muero Que no me lloren Tal vez en vida cause dolor Tal vez en vida cause dolor No fui un santo No fui un santo Solo un humano No fui un santo Solo un humano Que no se escapa de un error Que no se escapa de un error Cuando yo muera No lleven flores Porque mis ojos no lo verán Saben cuanto me hubiera gustado Siquiera un día me den su amor Cuando yo muera No lleven flores Porque mis ojos no lo verán Saben cuanto me hubiera gustado Siquiera un día me den su amor Cuando yo muera no lleven flores Llegamos a la tierra que nos vio nacer Llegan grande Así así La familia paredes Cuando yo muera no lleven flores Porque mis ojos no lo verán Saben cuanto me hubiera gustado Siquiera un día me hubiera gustado Siquiera un día me den su amor Cuando yo muera no lleven flores Música Le上面 Música Ese es uno Emott Música Música Su 置